En 1686, el rey Luis XIV de Francia llevaba un tiempo de estar sufriendo horriblemente por una fístula anal. Era tan grave el problema que el rey ya no podía ni siquiera sentarse, ni caminar, ni montar a caballo. Imagínense ustedes que llegó al extremo de que no podía hacer nada sin sentir un terrible dolor que ya ni siquiera lo podía disimular. ¿Pero qué es eso de una fístula anal? Yo sé lo que tú estás pensando, pero eso no es. No es propiamente una hemorroide. Una fístula es un canal o una comunicación que casi no se ve entre el tejido suave que rodea al ano y no necesariamente son dolorosas. Pero cuando presentan un absceso de pus son muy, pero muy dolorosas. Pues esto era lo que le pasaba al rey Sol. Luis tuvo los primeros y más terribles síntomas a comienzos de aquel año de 1686. Y resulta que el monarca tenía precisamente lo que acabo de describir. Un incómodo tumor que le dolía mucho, pero estaba tan profundo que no se podía sentir al tocar la piel. El rey tenía 44 años y debía ser un hombre hiperactivo, pues hubo que forzarlo a mantenerse quieto y soportar una cantidad de tratamientos que resultaron inútiles. Hasta le pusieron cataplasmas de plomo y cicuta. La cicuta fue el veneno que tomó Sócrates cuando fue condenado a muerte. Allí fue cuando los personajes más cercanos a Luis XIV comenzaron a preocuparse y a ponerse así. Pero nadie sabía. Todo esto se mantenía en extremo secreto, muy confidencial. Fue cuando se dieron cuenta de que tantos y tan distintos tratamientos que les hacían al rey y nada mejoraba, que se decidió consultar a un cirujano, al doctor Jacques François Félix, entre otras porque el médico de Palacio no generaba ninguna confianza. Pero digamos que había un problema que era gravísimo. Y era que nunca antes en la historia se había operado una fístula anal. Y en aquella época, de 1686, hasta la cirugía más sencilla se podía infectar y el paciente podía morir. Facilísimo. Eran más los pacientes que morían que los que sobrevivían. Los barberos operaban como si fueran médicos, porque nada más había que saber cortar. Nadie sabía cómo funcionaba el cuerpo humano por dentro. Además, la higiene era tan precaria que era inexistente. Eso era un desastre. En medio de todo aquello, el doctor Félix resultó ser un profesional muy serio. Él dijo que podía hacer la cirugía, pero que necesitaba unos meses para resolver unos inconvenientes relacionados con la operación. Pero la verdad era que el médico no tenía experiencia y tenía que adquirirla. Como fuera, porque se iba a intervenir a nadie menos que al rey. Se le iba a someter a un procedimiento que era muy doloroso y sin anestesia. ¿Y qué tal que Luis XIV quedara igual de mal o peor? Eso sí que era un riesgo y muy grande, pero para el médico. Y para remate estaba el antecedente del cardenal rey Chalier, que había muerto de una fístula anal maltratada. El cardenal había sido el eterno primer ministro de Luis XIII, que era el rey que había antecedido al rey Sol y era su papá. O sea que eso lo tenían todos fresquecito en la memoria. Como había que practicar, le dieron cuchillas sin misericordia a cuanto plebeyo y preso en la cárcel apareciera con una fístula anal. Hasta que después de unos seis meses de andar dando cuchilla a todo el que se le cruzara por el medio, el doctor comenzó a sentir que ya tenía la suficiente experiencia para hacer lo que pomposamente se llamó la gran operación. Es que no podía ser de otra manera. ¿Quién más pomposo que el rey Sol Luis XIV de Francia? Fue así como un buen día de noviembre de 1686, el rey amaneció rezando y encomendándose a Dios y a todos los santos, acompañado de su esposa morganática y de su confesor. Al rato entraron en el salón de palacio que estaba asignado para tal fin el cirujano con sus ayudantes. Pusieron al rey en popa para levantarle y abrirle los glúteos, mientras el doctor con aquella destreza recién adquirida hizo una pequeña incisión, introdujo el bisturí y extrajo el acceso purulento. Y listo el pollo, ¿quién lo peló? La operación duró tan solo unos minutos. Pero hay que decir que el rey fue muy valiente, pues eso fue a palo seco. Pero seguramente le dieron a beber un par de aguardientes, lo pusieron a morder un pedazo de cuero, que era todo lo que se hacía en estas ocasiones. Tal vez le pusieron en la nariz una tela impregnada con lauda, ¿no?, para que se adormeciera un poco. Pero según dicen, se portó como un macho machote. Ni gritó, ni se quejó. Dicen los testigos que lo único que dijo en algún momento y sin armar ninguna alaraca fue ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Dicen también que el más nervioso era el médico, que sudaba la gota gorda. Imagínense ustedes esto en noviembre, cuando en Versalles la temperatura es helada. Ese cirujano tenía que estar súper angustiado. Pero la operación fue un éxito y la recuperación rapidísima. Al día siguiente el rey amaneció trabajando en su despacho. Y se dice que en menos de dos meses ya estaba montando caballo delante de todos para que lo vieran. Fue asombroso. En Francia no se hablaba de otra cosa. Hasta declararon aquel año como el año de la fístula. El doctor Félix, no podía ser de otra manera, se convirtió en una celebridad. Imagínense ustedes que todos querían enfermarse de alguna cosa para que aquellas manos que habían tocado a aquella cosa del rey los tocara también a ellos. Los nobles, los cortesanos y los aristócratas se daban tres caídas por tener también una fístula anal. Hasta se puso de moda caminar raro en el palacio de Versalles. Para que creyeran todos que tenía una fístula. Definitivamente la moda no incomoda. Y dejando a un lado las anécdotas, resulta que la fístula del rey Sol fue el detonante para comenzar a modernizar la cirugía de Francia. Lo primero es que los médicos comenzaron a adquirir prestigio que no lo tenían. El rey agradecido enriqueció a su médico y hasta le dio un título de nobleza. Y se creó una institución dedicada a la investigación médica para mejorar las técnicas y procedimientos quirúrgicos. Esa institución en 1731 se convirtió en la Real Academia de Cirugía Francesa. Hasta aquí la historia sobre cómo comenzó la investigación médica en Francia. Espero que la hayan disfrutado como yo cuando la investigué. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta crónica? ¿Cómo te parece ese cuento de que le hayan dado cuchilla a cuanto plebeyo y preso se haya cruzado por el camino del médico? ¿Te imaginas lo que hubiera sido eso hoy con los derechos humanos? No hubieran podido. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita de cuchillo. Hasta pronto.